¡Oh, oh, oh! Bueno... Pero... ¡Venga! ¡No! ¡Venga! Es que... ¡Ah! ¡Buah! Es que... ¡No! ¡Ja, ja! ¡Buah! ¡Nada! ¡Oh! Me la comí de treno. ¡Oh, tío! ¿En serio? ¡Oh, venga, tío! ¡In serio! ¡No! ¡No, tío! ¡Oh, venga! ¡Oh, tío! ¡Pero, tío! ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Me cago en ti! ¡Oh, por dios! ¡Oh! ¡Me cago en dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, venga! ¡Oh, que hay más! ¡Joder! ¡Oh, venga! ¡Oh, venga! ¡Oh, venga, tío! ¡Le tengo un tiro bocajarro! ¡Oh, por dios! ¡Oh, venga! ¡Por... ¡Pero! ¡Oh! ¡What! ¡No! 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 ¡Dos lados! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Oh, venga! ¡En serio! ¡De un tiro! ¡Oh, venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí, el otro! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Me cago en este! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¿De dónde? ¡Oh! ¡No está muerto! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ahí lo otro! ¡Ah... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Me levanto! ¡Mijina de puta! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Oh, mierda! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No, venga, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué otra vez! ¡Oh, venga! ¿En serio? ¡Oh, no podas! ¡No, no, no! ¡Oh, venga, en serio! ¡Oh, venga, tío! ¡Oh, venga, tío! ¡Oh, venga, tío! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh, me la comí! ¡Oh! ¡Oh, venga! ¡Oh, mierda, claro! ¡Oh, adiós! ¡Ah, no! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Sí, me la comí! ¡Oh, venga! ¡No, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah, pero es que me matan de... ¡Uh, вышia, eh! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Pero, dónde! ¡Oh, venga! ¡Este los dos! ¡Oh, venga! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Joder, tío! ¡Pero! ¡No, tío! ¡Oh, venga, tío! ¡Oh, venga, tío! ¡Oh, venga, tío! ¡Joder, tío! oh venga tío, pero tío, es que, pero tío, oh, venga tío, también golpe, joder, no, es que me cago en todo, va, que va, que es increíble, no me jodas, pero venga ya tío, venga, que me trae, oh no, oh, muerto, 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 que tal, oh, oh, tío, en serio, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, hola, tiraco que me va el franco, joder, oh, otra vez, oh, no puede ser, oh, ah, por dios, me matan, me matan mientras cierro a uno, es que es increíble, tío, oh, tío, me matan, pero tío, otra vez, pero tío, el franco, nada, claro, es una hostia, nada, aquí, matan, 0, tío, hasta aquí, tío, matan, 0, tío, Es que no se puede, tío Mira ¿Esta qué? Ah, claro Él puede saltar por encima y yo no Muerto Está aquí Pero Es que no se puede, tío Pero, tío Cuántas balas Y no hago nada, tío No, no se puede Otra vez Pero ¿Qué me ha dado ahora? Pero, tío Cada vez que están otros Pero, tío Pero, tío No se puede, tío Pero, venga, dale Pero Pero No No, tío Pero, joder No, tío El cáncer Pero, tío Pero, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Joder, tío Oh, tío Oh, tío Oh, es que Oh Mierda, tío ¿En serio? ¿En serio? What the fuck? Oh, venga, tío Pero, venga ya No Pero, venga ya, tío Joder, tío Joder 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 Oh Venga, tío Venga, tío Oh, tío Oh, tío Oh, venga, tío Oh, mierda No Mierda Oh, mierda Otra vez Oh, pero, tío Venga Venga Oh, venga, tío Oh Oh Oh, venga, tío Joder Joder Adiós Adiós Oh, venga Oh, mierda Ah, tirarlo en el frente Ah, por Dios No me jodas No Oh, tío Otra vez Venga Mierda Wow Bueno Oh, mierda No Oh, por Dios No Oh Adiós Oh, venga Oh, venga Y el tema Oh Oh, mierda Oh, mierda ¿Qué haces viniendo aquí, tío? Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda ¡Joder! ¡Mierda! 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 ¡Nooo! ¡Oh, mierda! ¡Me cago en todo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, me lo cogí de prender! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, por Dios! ¡Joder! ¡Qué mal! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Ah, venga, tío! ¡Adiós! ¡No se puede pasar! ¿En serio? ¡Venga, ya, tío! ¡Venga, ya, tío! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga, ya, tío! ¡Adiós! ¡Hasta luego, eh! ¡No se puede! pero venga tío venga tío, me queda con los dos creo que me ha petado ¿cómo? ¿qué pasa gentocilla? ¿cómo estamos? espero que os haya gustado este vídeo en el que muestro todas las muertes que he sufrido ante la campaña de locura del Gears of War 4, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like, suscribiros al canal y revisar mis otros vídeos, nos vemos gentocilla, hasta luego